Hola, ¿tienes un amplificador de 7 canales y solo lo puedes usar en 5? Por más que intentas no puedes activar la salida a su runback, solo te aparece esta leyenda. Esto se debe a que los amplificadores de 7 canales trabajan con una fuente de audio independiente y tienen la opción de trabajar de varias formas. Por ejemplo, zona 2 o zona 3 es para escuchar música diferente en otra habitación, vía amplificación, separar frecuencias bajas y altas y las salidas su runback. Y bueno, supongamos que tenemos una pequeña palanca y solo nos falta moverla a la posición deseada. Para este paso, vamos a entrar a menú, opciones de ajuste y asignar amplificador. Y como pueden observar, estaba asignada a la zona 2. Por ese motivo, no nos dejaba activar la salida a su runback. Así que solo cambiamos a su runback y oprimimos Enter. Y bien, automáticamente ya nos activó los 7 canales. Ya los podremos activar o desactivar cuando lo requiéramos. Ya nos aparecerá en el menú. Les agradezco por ver este video. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse. Hasta la próxima. ¡Suscríbanse!